Amigos cibernautas, durante alrededor de dos décadas, 40 años, estuve comiendo un alimento recomendado supuestamente por lo mejor chet del mundo. Lo espantoso era que aunque me decían eso es alimento de caviar negro, eso tiene un sabor maravilloso, realmente ese es el alimento de los dioses. Pero constantemente tenía un sabor bastante raro en mi paladar, que solo me recordaba la mierda. Pero como constantemente era invadido, supuestamente por ángeles de luz, por gente que habían sido inspirado divinamente, por gente realmente que estaban interesados en mi salvación. Y prácticamente era obligatorio comer ese alimento que me ofrecían. Pasaron los años, prácticamente me había acostumbrado a ese alimento raro, de dudoso sabor. Y cuál no ha sido mi sorpresa, porque después de 40 años, me he dado cuenta que era una sopa de tres mierdas. Sí, tres mierdas. Porque mis amigos, las mierdas de los mormones son difíciles de oler. Mis amigos, la mierda de los testigos de Jehová, eso es espantosamente bochornoso. Mis amigos, hace 30 y pico de años que le preguntaban a algunos dirigentes religiosos, brillantes, ¿qué tienen que ver los testigos con los adventistas? No, 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 nada. Son una secta totalmente diferente. Ellos son una secta satánica, ellos son una secta diabólica, ellos enseñan las mentiras, ellos están con el demonio. Ellos esto, ellos aquello. Caramba, ¿cómo informan erradamente? Los testigos salen de los adventistas, simplemente son modificaciones de fecha de la supuesta venida de Cristo. Guillermo Miller dijo en el 44, Carlos Russell, que era socio de un adventista que ahora mismo olvidó su nombre, escribió un libro con él, pero no aceptó algunas verdades, supuestamente verdades, de este adventista millerista, y se separa y se separa y entonces dice que Cristo vino, debía venir en el 74, 1874. Así como los adventistas dijeron Cristo vino en 1844 y realmente no vino de una manera visible, solamente pasó del lugar santo al lugar santísimo, los testigos de Jehová enseñaron que Cristo también había venido de forma invisible en 1914. Mis amigos, es la misma mierda en diferente recipiente. Simplemente los testigos de Jehová son una copia, de hecho una copia mal hecha, del original, muy mal hecha, de la funesta historia de Miller, José Bey, Elena de Juay. Mis amigos, qué tristeza. Testigos, adventistas y mormones. Generalmente uno lo hace en los viernes, otro lo hace en los sábados y otro lo hace en los domingos. Van a llevarte esa sopa de mierda a tu casa, constantemente están forzando. Los testigos dicen, los adventistas y los mormones están equivocados. Los mormones dicen, los testigos y los adventistas están equivocados. Los adventistas dicen, los mormones y los testigos están equivocados. Simplemente son tres grandes mierdas. Yo me pregunto, ¿por qué no fue un venezolano o un dominicano que se inventó esas historietas? Tenían que ser norteamericanos. Esos tres individuos que, como he dicho otras veces, sus madres debieron abortarlo. Porque cuánto daño le han hecho. Pues amigos, si sumamos esas tres lavadoras, ¿cómo desangran a los países del tercer mundo? Me quedé maravillosamente espantado de cómo los adventistas sacan millones de dólares de los países pobres para traerlo a esta gran nación. Y como decía en un video ayer, esa organización, esa oficina que aquí se le llama y en el mundo se le llama Standard & Poor's, que es una organización que se encarga de calificar el riesgo de las finanzas más poderosas del mundo. Mis amigos, no advirtieron al mundo del riesgo de muchas finanzas. Dijeron que estaban en muy buenas condiciones. Y resultó que esta mala información fue que nos llegó al debacle económico que hoy mismo estamos sufriendo. Aquí en Estados Unidos y en el mundo, aquí en Estados Unidos y en Estados Unidos y en el mundo. Es amigo, las falsas informaciones de los testigos, de los adventistas, de los normones, que se presentan como sopa de caviar. Caviar, no cualquier caviar, caviar negro, que es el más caro. La delicia de los multimillonarios nos presentan precisamente esas malditas treceptas como lo mejor. Solamente son lavadoras para traer esos pesos de Latinoamérica y del mundo a la mayor economía para que estas grandes familias de esta poderosa nación, los Rockefeller, los Morgan y el Vaticano, que es la que se introduce soslayadamente, o sea, superficialmente, sin que la gente se den cuenta en todas las economías del mundo, porque el Vaticano con 44, 0.44 kilómetros cuadrados, es decir, menos de medio kilómetro. Mis amigos, son la segunda economía más grande del mundo, porque si los adventistas y los testigos son tres grandes mierdas, he aquí los católicos. No son tres grandes mierdas, son mierdas al cubo, porque efectivamente los adventistas, los testigos y los mormones, lo que se han inventado es un negocito parecido al catolicismo. Todos ellos basados en mitos, en fábulas, en magia blanca, en historietas, historietas para viejos, que realmente ni los viejos las creen. Esta sopa de las tres mierdas, durante alrededor de 40 años, la comí, sabiendo que tenía un sabor amargo. Hoy me encargo de divulgar al mundo. Cuando el mundo haga un protocolo para el tratamiento de la seta, mis amigos Alejandro Bullón y el adventismo quedarán muy mal parados. Repito, cuando haya un protocolo para el tratamiento de las setas, Alejandro Bullón y el adventismo quedarán muy mal parados, porque probablemente ninguna otra seta ha estafado tanto, ha robado tanto, ha engañado tanto. Y lo sé muy bien porque a mí me robaron, a mí me engañaron, a mí me estafaron, a mí me destruyeron mi familia, me destruyeron mi entorno social. En fin, pero aquí estamos. Como dicen algunos, como el primer gándulo, nuevecito, para divulgar constantemente la barbarie del adventismo. Muchas gracias. Será hasta una próxima presentación.